¡Hey! ¿Qué pedo patos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chingados bienvenidos a The Evil Within 2. Encontramos una diapositiva, vamos a verla. Hola, Gary. ¿Cómo estás, eh? Te voy a llamar Steve, ¿ok? A ver qué tal Steve, coja de tu p***. Ok, vamos a verla. Ah, ese es el tercero. O sea, que me pasé una o tal vez esté la otra ahí, o no sé, pero vamos a verla. Ah, tenía que estar relacionado con lo que acaba de pasar, ¿no? O no. Dice... Home en Llamas, Casa en Llamas. Es su casa. Ah, sí, cierto, son sus recuerdos, ¿no? Que se me había olvidado esta parte. Ok, vamos a hablar con Kidman. ¿Estás despierta, Kidman? No hay paz para los impíos. ¿Qué ocurre? No puedo creer que Lily siga viva. El incendio. Lily no murió en el incendio. Ahora lo sabes. Dile eso a mi cerebro. Dile eso a las pesadillas que padezco desde hace años. ¿Por qué se la llevaron? De todas las niñas en el mundo. ¿Por qué la mía? No lo sé, Sebastián. Mobius se llevó a Lily antes de que yo me uniera a ellos. Sé que no crees en las coincidencias, pero quizá ves un patrón porque quieres verlo. ¿Sabes que algunos crímenes simplemente ocurren? Sin ningún motivo real. La persona equivocada en el lugar y el momento equivocados. No. Me niego a creer eso. De todas formas, el incendio es un recuerdo que debes olvidar, Sebastián. Lo que ocurrió no fue culpa tuya. Y no perdiste a Lily por ello. Intenta recordar eso. Gracias, gatito. Ah, muy bien. Ok. ¿Algo cambió aquí? La oficina. Encina, cena y encina. Ahí está mi oficina, ¿no? Ok. ¿Es Skrima? ¿Es ahí? Ah, sí, sí. ¡Ay, gariro! ¡Ah, sí, cierto! Vamos con la doctora. Hemos conseguido una llave. ¿Dónde está? Vamos para acá. Es enfermera, ¿no? Sí, ya es lo mismo. Hola, este es a madre. ¿Dónde está? Doctora. Trajo algo con usted. ¿Una llave? Excelente. Me espantas. Hay llaves que abren puertas de percepción. Pero esta no es de esas. Esta es más mundana. Pero también útil. Adelante. Abra una. Estos contenidos serán más útiles en sus manos que aquí guardados. Ah, me acuerdo de estas casilleras. Vamos a ver el primero aquí. ¿Qué es eso? Ah, vuelvo a huevo. Dame. Ya nomás agarré uno, ¿no? Ok. Espántase. Sé que mi oficina es relajante. Pero no es sitio para holgazanear. Ok, vamos a modificación. Ok, patos. Aquí en esta iglesia escuché una voz. No sé si se acuerdan. Que... Que dije... Escuché una voz. Algo así dije. Ok, no. Ay, no manches. Pachau, güey. Pro tumba la casa, mami. Ok, pe. Pueda, estoy lleno. Pensa entrar allá. Ay, eres estúpido. Dejamos agarrar esto. Ahí está. Vamos a entrar. Perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que hice. Perdóname. Ay, Dios mío. Por favor. Yo sé que hice mal, pero... Esto no. Por favor. No volveré a... Por favor, perdóname. Lo siento. Se ha convertido en su presayayín. Hola. ¿Estás bien? Perdóname por lo que hice. Por favor, perdóname por favor. Ay, Dios, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No me agrada esto. Sebastián. Patricio, güey. Ya, vete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muede! 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 Oh-oh! ¡Muede! ¡Muede! La verga Hay más Más estúpidos Llegan Como que no le de ahí Ah huevo me encanta este escopete ¿Quién? ¿Quién está haciendo ruido joven? No nada vaya a ser Ya Quita el ojo de ahí Dios mío Ah este padrecito No hijo de su madre Dame moto Mío perra Tenemos una jeringa A ver cómo se para este pacto Parece que el padre sabía defenderse No hay nada más aquí Al parecer no ¿verdad? No está haciendo ruido Estaba durmiendo joven Espérese puta madre Ahorita le doy unos putazos Ya váyanse Ya decida Ya decida te pon de ir pues Ahorita se fue un imbécil Ahorita ya se fue el otro Ok Ya no hay nada ¿no? Ok vatos vamos a seguirle por acá Tenemos que ir al lugar verde que está aquí Y encontrar los otros miembros Y luego vamos a continuar con nuestra busqueda de La hija de Sebastián No hay nada en ahí No ok Vamos a seguirle Ah si me acuerdo que aquí corrió Un idiota Y Como Chingas a tu cola we Aquí se Ah Ah A huevo Ahí estamos Ahí alguien escuchó hacer ruido ¿No? Ahí está Tranquila Javi Escóndete aquí Esto significa que me estoy escondiendo Cuando está así el vato gris Así Significa que ya no me pueden ver Descargación No sé qué parte de la ciudad me metí Ok Mierda No pues vato ya Te la pelaste Qué pedazo No mames Soy un chingo de cosas Chale tú Aquí cae ¿Es a Kendra? ¡Holi! ¿Me das tus balitas? Gracias ¿Es acá adentro? Supongo que sí ¿Ve? ¡Ay! ¡Qué clavos! Estos Largos clavos de acero Son como Es como O sea, fábrica Ah, ya sé cuál es Ya cuando estás modificando Dice nivel 1 Desbloquear Y con esos tornillos Ya desbloqueas el nivel 1 Y así pues Está bien tener esto ¿Está? Ok Supongo que son difíciles de conseguir ¿Verdad? Esas madres Hay una mesa de trabajo aquí No pasa nada aquí No hago esto No Ok A la mierda Ok Eso pasa Ok Ya Valimos pito Es otro como De la llorona Wey No manches ¿Ahora qué? Pitos va a pasar Wey Ey tú Señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué te pasó? ¿Quién fue? Oh oh Maldita sea Ahí se acusa otra vez No mames Escucha wey Mi control wey ¡Sal de ahí! O no sé si es la radio No sé wey A la mierda Yo pa'nde Pa'nde voy Pues ya me cerro Wey ¿Qué peda? Ok ¿Ya se acabó? Ok Eso era el Eso Ok Entonces Para allá Ey Está divertido Esto no Aguanta compadre Estoy viendo cosas Y estoy interrumpiendo Con puta madre Ahí está Ya no me ve El idiota Ahí me ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ni imbécil ¿No? Ahí está El idiota Esto Peo Déjame ir wey ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Para allá? Ok Luego voy para allá Donde están los Los sellos Por acá Aquí por el tren ¿Ese que entro? Golpele ahí wey Ah wey El son Ok ¿Dónde está? A tu puta madre Estúpida Aquí está La señal Ok A ver Qué peligros Hay aquí Ay Ya se murieron Todos Puta madre Llega tarde Este se lo estaba jalando Y le salió verde No mames Ya deja de ver Hulk Pues Aquí viene una cámara No la pueden inspeccionar O algo así No Aquí viene una radio Fuerza mejorada Bolsa de munición De pistola Esta bolsa de nylon Se usa para llevar Balas de pistola adicionales Ok 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 Está todo listo ¿Qué es esa cosa? Ey 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 ¿Qué es eso? No estaba antes Eso Bueno voy a cruzar YOLO Ya sabía que esa cámara Ya sabía que esa cámara Sotear Ahí está Espero que hayas tomado mi buen perfil Porque no va a haber otro Ok Lo más chido que estuvo fue el de la llorona Es donde Recordamos El hospital Estuvo bien Perrón Me gustó ese Bueno la llorona no Porque Vamos Hijo de su pinche madre ¿Dónde salió esa? ¿Quién es? Hay que comer aquí Hay pura Vamos a ver Aquí hay mota Hola señor ¿Hay otro? Ok Pues lo vamos acercando ¿No? Ok Estamos bien Aquí nos vamos acercando Sí Suministros Todos De Debo tener cuidado Es lo que me Me Ah Ahorita Checamos ahí Vete No mames Hay muchas cosas que explorar Wey Ay Vete Te ves estúpido Uy Casi No vengas para acá No vengas para acá Ya Ya Vuelteate Pinche loco Ok Vuelta ratitas No me ayudan Ay ¿Qué es eso? Déjame agarrar esto Oh gel rojo Gel rojo Este misterioso líquido De color rojo Sangre se usa Para desbloquear La sesión de mejora Ok Gracias Cuando estaba agarrando Las habilidades Ahí como que había Gel rojo Yo What ¿Qué es eso? Debo tener cuidado De eso que me persigue Era un panasma No se parecía a esas cosas ¿Qué está pasando? No puedo con esto No puedo Debo calmarme No puedo dejar que me oiga Este tren es la única forma De salir de unión ¿Por qué no funciona? ¿Dónde están todos? ¿Qué fue eso? No hay Dios No No Aléjate de mí No me toques No me toques Ay Gatuma Que espeso Gatuma Bueno Ay wey No más No puedo salir por acá Este es el tundis Imbecín Como idiota Ahí mira Vele Mira ese estupido Mira No se ve ni que estoy aquí Wey Mejor vámonos Ay ¿Por dónde salgo? Wey Gat Ya está aquí dentro Wey La señal ¿Qué es esto? A Wilson Espérate Estoy checando aquí Merda Está cerrado aquí Esta parte Aguanta 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 Se fue a abrir Un poco Nel Ah chinga ¿Cómo se abre esto? No No tengo Ni Ideado No sé Bueno Vamos a Continuar aquí Huevo ¿Estás por acá? ¿Estás por acá? ¿Estás por acá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Estás chiado El pitiqo ¿Ah hombre? Bueno A la mierda Aaaaaah Su puta Mā no la vi Wey Aaaaaah Tahan Saca un pinche pedo Wey ¡Aaah! ¡NO MAMES! ¡Gaza tu madre! ¡Y ahora, güey! ¡Chinga tu cola, güey! ¿Por dónde tengo que entrar, güey? Está bloqueado aquí, güey. ¡Ay! ¡Mis hijos, ayúdenme! ¿No se puede subir, güey? ¡Aaah! ¡Me va a violar! ¡Japitos, blago! ¿No se puede romper esto? ¿Aquí qué hay? ¡No hay nada! ¡Aaah! ¡Qué peda de arena! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Recorge qué? ¡Ah, ok! ¡Aaah! ¡Ahí está la estúpida, güey! ¡Qué chingados pasó, güey! Están bien imbéciles ustedes, ¿no? Están bien imbéciles ustedes, ¿no? ¿Verdad? Ya sé que sí, güey. ¡Ja, idiotas! ¡Ah! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Ay! ¡Corre para donde sea, güey! ¡Está madre! ¡Aaah! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! Esa puta madre ¡Nel! Esta casa abajo Estupido Nalgas No, esas nalgas yo no las agarro Aunque ese truco, esa morra me impedia seguir Llame, llame Carga Ya esta cargado todo Ok, estamos listos No pasa nada, no, este juego Ni da miedo, güey Esto que hombre Ah, esa pinche llorona si me sacó un pedo No sabía que pedo Cuando pasa algo así, significa que la llorona Y ahí va apareciendo Ay, mis hijos, ya vete de aquí, hombre Yo no los tengo Nada más acá, chido No Ok, es aquí adentro, no Adentro de... ¿Qué? ¿La recepción? ¿Oficina? No sé ¿Es otro viaje de estos o cómo? Hasta vamos a ver Mierda ¿Cómo voy a conseguir suministros y todos inventados? Mierda ¿Cómo voy a conseguir suministros y todos inventados de esas cosas? Mierda Eso debería bastar No van a salir de aquí, mierda James, aquí Ryan Adelante Me cerré un puñado de esas cosas en la sala que hay bajo el taller Ahora me dirijo a la oficina de turismo James, ¿me escuchas? Mierda Hay un depósito de suministros debajo Tengo que ir ahí Una nueva señal James, ¿dónde demonios estás? Mueve el culo hasta la oficina de turismo No lo vas a poder creer Hacia la oficina de turismo ¿Ya está? Huevo yo Un nombre ¿Dónde está mi diploma? ¿Dónde? 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 Mierda No me asesco What? ¿Hay que ver algo en estos casilleros o cómo? No mames Ya, valió pito Ah, pero tengo el hacha, ¿eh? Ah, Wilson Ah, pues volteate No te voltees, que digas Ok Me pedo Hacemos esto Dale un putazo Dale un putazo Dale un putazo Ay, güey, no me abrazas Te la pelas No me entiendo ¿Eres tú? Te busco Pero... Hay que... Hay una señal aquí, güey, pero... Está debajo de mí, pero no sé dónde está Ah... Ah... Jejeje, ok Ahora, ahí vamos Vamos A ver, está el cucuy ahí Dale... Otra vez estas cosas, ¿no? Ok Ok Escuchos... ¿Idiotas? Pues, nomás esto ¿Eres tú? Te busqué por todas partes Mierda, John ¿Qué haces aquí abajo? No debías ver esto No lo entiendo, ¿qué? No me apuntes con esa cosa Soy tu mejor amigo, viejo ¡Vamos! Lo sé Y por eso mi obligación es aún más difícil de cumplir Déjate de bromas, viejo Lo siento, John Tengo que hacer esto Mobius no doler a los errores ¿Mobius? ¿Qué carajo es Mobius? Chale... Eso fue Mobius Escuché tanto... Idiota ¿Se puede romper eso, güey? Ahí están las idiotas Ok, ahí están las idiotas Ahí me vieron Tarjeta de seguridad de unión Ok ¿Qué es esto? Una especie de clave Gato... ¡Ah! ¡Vete! Ahí se le rita el... ¡Pita! Ahí está, ¿se murió? ¡Ah, huevo! Primer mostro que se mueve Se le disparo ahí Ok... Informe... Solicito de información... Ok... ¿Qué hay aquí, eh? ¿Qué arma es? ¡Ah! ¡Para la belleza! ¡Huevo! ¡Explosiva! Este está bien perra ¡Ay! Está en la escalera, güey Ahí regresa o como... Ok... Vamos a checar más... ¡Ay! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¡Ay, chido! ¡Los mariachis! ¿Cómo no va a adivinar, güey? ¡Ah! Ya vi... B34 B... B34 ¿Cuánto? Ok... Ahí está la B, ¿no? B34 B34 B36 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 Lo que hay acá De regreso para acá Construcciones, Mitchell e hijos Ay, hay una trampa aquí, wey ¿Se desactivan? ¿Cómo que pinches no se desactivan, wey? Así lo desactivo yo ¿Y qué, eh? ¿Nunca han visto a alguien desactivar Esa? No, pues no, yo así Yo la hago Hola ¿Qué hace? Estoy en la cabaña donde estaba cerrada, wey Ok, no, está cerrado Estás a levantar, no, Nel Estás descansando ¿Ya comiste? Ok Ni madres Ya, pinche estúpido Ay, ay, ay Estoy diciendo ¿Por qué no me quieres? Ok Ok Al perra Ya se los he conozco La mierda Ah, qué pedo Ah, pate Se no hizo nada Fue Ah Eso los cinco Andamos bien tranquilos No Espero que sean balas, por favor A ver A ver, voy a chocar tus nalgas A ver, traes algo ahí ¿Por qué mojito es así, eh? Aquí está la otra señal, ¿no? Bueno, no sé Ok, tengo que entrar ahí Oh, oh Si, si es este lugar Ok Estoy apretando el culo, eh Por si no sabían Dame, dame Vamos a ver Ah, ok Ya sabía que era esta parte ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hasta acá, güey Otra vez para acá Ah, aquí está la oficina de turismo Ya sabía que había leído algo así, güey Ok Por aquí es Ale Manches, güey No hagan ruido Ok, si no Nos violan Ay, se abrió solo, güey ¿Qué son los archivos? Folleto de bienvenida de unión, ok Ya te van a... Mejor experiencia, sí No Está chida la experiencia Venga, tu madre No vayas Y... Un logo de marip... Una mariposa Eso va dirigido a mí No vayas Si una mariposa No, no vayas Pero... Es como Llega a tomar Pero... Pero con cuidado ¿Ryan Turner? Reconozco este trabajo Él otra vez No mames Te sacaré de aquí Mira, viejo Deja que me vaya Yo puedo ponerte a salvo Tenemos suministros Ven conmigo Y te sacaré de aquí A salvo ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querría irme? Este lugar aún no está terminado Pero pronto será perfecto Lo único que necesita es mi inspiración Y tu sangre ¿Pero qué carajo te pasa, viejo? No te muevas ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Dije que no te muevas Ahora... Creemos arte Mala suerte, Ryan ¿Eso es arte para ti? Una cámara preparada Para sacar una foto A la víctima ¿Y por qué a mí no me congeló? Porque él no quiso Utilizó Otra marca de cámara No sé Y no funcionó No sé Se supone que eso es arte Más bien es una ejecución De ahí Ya sé cómo terminó su compadre ¡Padre! ¡Chalo! Otro comunicador Debe ser de Ryan Miembros del equipo de Mobius Quizá lleven algo útil Registro de comunidad Entra en archivo Registro más reciente grabado Por el comunicador Ok Ajuste mi comunicador Para que reciba señales De los chips de unidad Conseguir localizar El resto del equipo de seguridad Bueno Lo que queda de ellos Tienen suministros Y ya no los necesitan Todos estos chips Los suministros Desde cerebros muertos Señal Al mapa Las posiciones de informantes Caídos de Mobius Jamel Te la creíste No es cierto Tendrás que pasar el juego Para descubrirla ¿No? Ok Entonces ya no hay más ¿No? Nada que se me olvide No Ustedes no ven nada Bueno Ya me voy Me lleva ¿A dónde se fue? Me lleva A la chingada Las fotos Wey Me estoy Guachando Es como Life is strange ¿No? ¿Se acuerdan del vato? Del final Pero tú te haces Más 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 hijo De su pinche madre ¿Qué carajo Se supone Que es esto? Es enfermizo Z Más Ahí está Tengo que moverlo, ok Esa luz Jesus Ven hijo mío Pero que chingadas es aquí Ven, y si no quiero Que vengas, ahí voy, pues ya Todos están bien malhumorados Aquí, no, no, hombre Eso fue raro Incluso para este sitio El refugio de O'Neal está justo ahí Debería darle la mala noticia Sobre su séquito personalmente Ok Fuma a O'Neal Fue horrible, ¿no? Como tú, mamá Perdón Tenía que hacerlo O'Neal, güey No vas a creer Lo que, bueno Hay que creer, ¿no? Porque este mundo está muy raro ¿Los encontraste? Están muertos Pero después de lo que vi Estás mejor sin ellos Estaban planeando matar a todo el mundo Una emergencia alfa uno, ¿eh? No es la peor idea que he oído Eres un desgraciado, O'Neal ¿Lo sabías? Solo soy realista No puedes salvar a todo el mundo Es imposible Mobius diseñó planes de emergencia Por un motivo Si no hubieran creado Esta máquina enfermiza No necesitarían planes de emergencia Tal vez Pero mira todo lo que lograron Es increíble Sigues fiel a la empresa A pesar de todo, ¿eh? Espero que tu lealtad Sea recompensada al final Porque ahora mismo No parece importarles una mierda ¿Qué quieres decir? Te enviaron aquí, ¿no? Lo siento No quería hacerte enfadar Toma Hice más balas para ti Por las molestias Eh, muy bien No habrá refuerzos Ay, bueno gente Aquí lo hemos sacado en el plato de hoy De The Evil Within 2 Ya saben, la comentan Fábrita sin teoría De este gran juegazo De terror Que ya saben Se la laven Cuídense mucho ¡Ey! ¡Gracias! 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 Gracias.